Bienvenidos a uno de esos vídeos que por lo menos una vez al año es importante hacer hoy nos vamos a enfrentar a uno de los portátiles más potentes para videojuegos que la humanidad ha podido crear hoy veremos lo más avanzado que hemos conseguido hasta la fecha y también hablaremos de qué tan bueno es respecto a un pc normal y por qué porque los portátiles gaming siempre han sido muy criticados y muchas veces con razón también hay que decirlo pero también hay que decir que cada vez son mejores y es interesante estar al día de cómo va evolucionando este tipo de tecnología para esta prueba y demostración me lo he pensado bastante porque al final el hardware de los portátiles el que realmente hace el trabajo pues principalmente lo hacen tres empresas que son intel nvidia y amd y bueno ahora también apple pero luego hay decenas de marcas de fabricantes que construyen el portátil en sí no la refrigeración el teclado monitor y no fue nada fácil elegir cuál iba a ser el portátil que íbamos a usar como sujeto de pruebas pero bueno después de darle muchas vueltas me quedé con el nuevo razer blade de 17 pulgadas y a lo largo de este vídeo iréis entendiendo el por qué así que sin más dilación vamos dentro con un mensaje de nuestro sponsor altium es un sistema de diseño de pcb que permite a los ingenieros conectar cada fase del diseño de productos electrónicos sin ningún esfuerzo esta empresa lleva más de 35 años trabajando en el desarrollo de un entorno que unifique el diseño de electrónica y ahora mismo es el programa más utilizado para diseñar pcb en el mundo confiado por empresas como arduino o lift con altium designer puedes crear diseños de pcb es con una interfaz muy intuitiva y potente que además permite colaboración entre un equipo de varios ingenieros revisión de diseños con comentarios y fabricación colaborativa otras características bastante útiles son la posibilidad de simular circuitos simplificar diseños jerárquicos y multicanal editar regiones flexibles y rígidas de forma independiente y muchísimo más además podrás descargar una versión gratuita con el enlace abajo en la descripción por si lo quieres probar muchas gracias a altium por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy ok antes de empezar es importante hablar del gran problema la gran crítica a los portátiles gaming y es que siempre han sido y probablemente seguirán siendo durante muchos años peores que un pc de sobremesa peores en rendimiento o sea que el mejor pc gaming es mucho mejor que el mejor portátil gaming pero esto no pasa solo en gaming o sea el mejor portátil para cálculo científico va a ser peor que el mejor pc para cálculo científico básicamente hay problemas técnicos que hacen que un portátil a partir de un cierto punto pues ya no puede llegar a ser como una torre pero no sólo en cuanto a rendimiento sino también en el precio normalmente un portátil teniendo en cuenta el monitor teclado periféricos en general y un poco todo lo que trae como demostramos en otros vídeos tiene un sobrecoste de un 30% aproximadamente respecto a una torre que tiene el mismo rendimiento o sea si tú te compras un portátil para jugar tienes que saber que con un 30% menos de dinero puedes tener una torre igual y no sólo la torre sino también el monitor el teclado ratón alfombrilla etcétera pero evidentemente el portátil pues tiene una gran ventaja no y es que te lo puedes llevar es pequeño puedes usarlo en distintas partes de tu casa y eso sólo eso ya es suficiente para que ese 30% de precio extra valga la pena verdad bueno eso ya es una decisión personal depende de cada uno igual a ti te interesa tener un portátil igual no pero bueno que sepas que hay esta diferencia de precio no es de lo que vamos a hablar en este vídeo aunque ojo no es una mala idea para un vídeo realmente vale la pena tener un portátil necesitas un portátil en tu vida bueno podríamos resumir el gran problema de los portátiles con dos inconvenientes técnicos el primero es la alimentación y el segundo la temperatura tanto el procesador como la tarjeta gráfica son chips que generan muchísimo calor cuanto más potentes son más calor generan y más consumen en torre tenemos mucho espacio para enfriar componentes nos da absolutamente igual el consumo tenemos disipadores gigantes pero aquí en los portátiles la cosa se complica enfriar un portátil es un reto de ingeniería bastante grande y muy difícil y es una de esas cosas que hace que el portátil también pese muchísimo más el otro gran problema es la alimentación cuánta corriente consume cuanto más consumo más grande tiene que ser el cargador más grande la batería y en fin llega un momento que tenemos que llegar a un compromiso no tenemos que elegir o la una o la otra o tengo un portátil fino con un cargador fino o tengo un portátil potente con un cargador gigante y con tanta disipación que ya casi no parece un portátil pero ahí está la magia de fabricar portátiles y la decisión que toma cada una de las marcas y fabricantes entre temperatura consumo tamaño etcétera etcétera este razor blade en concreto es un muy buen ejemplo lleva el procesador con mejor rendimiento en videojuegos que es el i9 12900 h pero también lleva la gráfica más potente que existe para portátiles que es la 3080 ti y aquí hay dos cosas así de buenas a primeras que me sorprendieron muchísimo primero que la gráfica más potente que tiene envidia pueda funcionar en un portátil tan pequeño porque a ver este portátil realmente es bastante fino o sea si nos vamos a mirar años atrás normalmente siempre la gráfica más bestia viene con portátiles muy gruesos con mucho tamaño y el tamaño es necesario porque justamente tenemos que enfriar muchísimo pero esta vez no ahora esta generación parece que han llegado a hacer incluso portátiles relativamente finos con estas gráficas aquí yo tengo dos teorías la verdad primero que nada que en la serie 3000 de envidia las gráficas para alcanzar el mismo rendimiento consumen menos o sea el consumo es inferior por lo cual también se calientan menos la temperatura es menor pero también hay otro tema y es que este razor blade tiene una cosa muy especial y es que tiene una cámara de vapor para enfriar tanto la gráfica como el procesador las vapor chamber o cámaras de vapor son un tipo de refrigeración que se usa mucho sobre todo por ejemplo los móviles son más caros que lo típico que se suele usar en los portátiles normalmente tenemos una serie de tubos de cobre que son huecos que llevan una especie de líquido que lo aleja del centro y lo lleva hasta los ventiladores y aquí tenemos directamente una especie de placa que es toda homogénea que está diseñada para transmitir el calor de forma muy rápida de una parte a la otra y es mucho más efectiva que los típicos heat pipes y esto pues está viniendo ahora a los portátiles también creo que este no es el primer portátil de razer que lleva esto ahora no lo recuerdo bien lo estoy diciendo de memoria pero es una gran solución o sea es muy buena idea traer esto a los portátiles y creo que en parte por eso también tenemos este hardware con esta refrigeración aunque bueno seguramente los que lleváis tiempo en el canal hayáis visto muchos vídeos o sepáis un poco de portátiles me vais a decir oye pero claro es que esta gráfica no funciona a su máxima potencia seguro que en un portátil más grueso funcionaría mejor pues la verdad es que en este caso es posible que haya algún modelo en el mercado que le saque un poquito más de partido a la gráfica pero la que estamos viendo aquí llega a la frecuencia máxima y vatios máximos de consumo que marca envidia no para esta gráfica o sea está totalmente desbloqueada con sus consecuencias también como veremos luego otra sorpresa es que estemos hablando del mejor portátil para gaming y tengamos un procesador de intel porque intel en los últimos años lo ha hecho fatal en alto rendimiento el problema de intel básicamente es que estaban estancadísimos con una tecnología que era antigua que no sé qué pasaba ahí pero no conseguían sacar la nueva y amd sí que estaba sacando procesadores ryzen muy buenos para portátiles y posiblemente si este vídeo lo hubiese hecho hace seis meses hubiese habido un procesador ryzen de hecho creo que el último que vimos de este tipo llevaba un ryzen ahora no lo recuerdo pero una simple demostración de esto es por ejemplo cuando hicimos la review de los max de 14 y 16 pulgadas que vimos que venían ya con el m1 pro y m1 max bueno pues en ese vídeo comparamos varios portátiles con los max teníamos por ejemplo uno que tenía un ryzen 5000 y otro que tenía un intel de generación 11 y el intel es que hacía un ridículo increíble o sea consumía muchísima corriente rendía menos se calentaba muchísimo y bueno ahora parece que con la generación 12 intel vuelve a estar a la cabeza pero este portátil también ha tenido que hacer algunos sacrificios que veremos enseguida ok a ver hay muchas cosas de las que quiero hablar quiero sobre todo que cuando acabe este vídeo estéis bien informados sobre toda la escena actual de portátiles o por lo menos que sepáis cómo funciona este mundillo cuáles son sus limitaciones que hay que tener en cuenta etcétera pero bueno vamos a arrancar echando un ojo al producto que tenemos hoy aquí nuestro sujeto de pruebas este no es un portátil pequeño y ahí también está el truco vale por eso se puede permitir el lujo de ser tan fino a pesar de tener ese hardware porque no es muy alto pero si es bastante ancho es de 17 pulgadas aquí lo podéis ver al lado de un macbook de 16 pulgadas y si lo he comparado con el macbook de 16 primero porque lo estoy probando para el vídeo del ecosistema de apple pero además es que se parecen bastante creo que no es un secreto que razer inspiró su portátil en el macbook ya desde el principio o sea cuando crearon el razer blade fueron mirando bastante a apple normalmente apple en construcción de chasis acabados y otros aspectos como yo que es el teclado la pantalla altavoces los altavoces de apple son increíbles suelen ser mejor que la gran mayoría de portátiles incluso que los de gama alta no os estoy hablando ni de rendimiento ni de calidad precio solo os hablo de construcción y bueno los periféricos no que serían como altavoces y tal pero es que además sobre todo cuando comparamos un mac con un portátil gaming el portátil gaming normalmente es que no tiene nada que hacer nunca he tenido un portátil gaming que esté a la altura de un macbook en construcción y periféricos hasta ahora este portátil racer es muy parecido realmente parecido al macbook pro de 16 el sonido de los altavoces no está nada mal es un poco peor el touchpad y el teclado sí que me gustaron muchísimo casi os diría que me gusta más el teclado del razer que el del mac el único punto que se nota una diferencia es en la pantalla y tampoco es fácil de ver porque las pantallas de los macbooks estos últimos años son demenciales se ven de maravilla y tiene una representación de colores que es brutal normalmente no existe portátil con mejor pantalla y por eso la verdad me pareció un buen punto de comparativa a ver qué tal lo hace el mejor portátil windows contra el mejor portátil más que más supuestamente son especialistas en esto en el caso del rey será ver yo pedí el modelo de portátil también que tuviese las mejores características que rey ser tuviese a la venta y por eso lleva una pantalla 4k ips de 144 hercios es una locura de panel 100% desde cip 3 con unos colores increíbles que no tienen nada que envidiar al macbook o sea de hecho los pones uno al lado del otro y es increíble lo bueno que es el único punto donde sí pillamos que hay una diferencia y que el rey ser es un poco peor es en la representación de los negros porque el macbook tiene una pantalla de matriz activa de retroiluminación eso significa así que suena muy complicado pero bueno los leds que retroiluminan la pantalla hay unos leds que iluminan la pantalla por detrás cuando vemos un color más oscuro se apagan o se ponen más oscuritos y esto hace que los negros sean prácticamente negros en el racer esto no pasa y por eso las zonas negras se ven un poquito más claritas esto lo pones uno al lado del otro y pones una escena negra y se nota pero bueno al final del día es un monitor ips de respuesta rápida pensado para jugar y ahí el macbook no tiene nada que hacer o sea realmente cada uno está enfocado para una cosa distinta pero bueno volvamos al hardware que es lo que más nos interesa al final en este vídeo no el mejor portátil que existe en el mundo para jugar qué tal es su hardware y cómo funciona como os contaba antes una cosa que me impresiona muchísimo es la gran mejora de las tarjetas gráficas que se hace a cada generación pero donde más se nota es en el tamaño o sea no sólo hacen que los portátiles lleguen un poquito más lejos en rendimiento o sea que saquen más fps etcétera sino también en tamaño y aquí hay un gran pero dos en realidad el primero es algo que mucha gente ya sabe pero hay otras personas que no y es que si nosotros vamos a la página web de nvidia y vamos a mirar qué tienen entre la lista de gráficas más potentes para jugar y vemos que primero tenemos la 3090 ti luego la 3090 y seguido la 3080 ti es más la diferencia entre éstas no es demasiado grande igual a 3080 ti es un 5 por ciento peor que la 3090 ti podríamos decir que la 3080 ti está en el tope de gama para jugar a videojuegos por eso cuando tú ves un portátil que lleva una 3080 ti piensas esto tiene que ser buenísimo voy a poder jugar al cyberpunk a 4k con ray tracing pero es que esta 3080 ti que lleva el portátil es una 3080 ti m mobile que se parece muy poquito a la 3080 ti que estás viendo en la página web de nvidia no es la misma gráfica en ningún aspecto la diferencia sobre todo está en el número de núcleos en concreto esto es algo que tampoco sabe mucha gente pero cuando hablamos de una misma generación como por ejemplo nvidia serie 3000 dentro de esta serie la diferencia entre una gráfica más barata como puede ser la rt x 3050 que es la más básica y la rt x 3090 ti que es la más potente está en un tipo de núcleos especiales que se llaman streaming multiprocesor normalmente se les indica con una s y una m el streaming multiprocesor es una unidad que lleva varios núcleos dentro como por ejemplo en este caso de las gráficas de serie 3000 tenemos cuatro núcleos tensor un núcleo ray tracing y 128 núcleos de cómputo que también se conocen como cuda cores cuantos más de esto lleva una tarjeta gráfica más potente es súmale a eso un poco de v ram para almacenar datos que se van a procesar y eso es todo tienes una tarjeta gráfica como por ejemplo la 3050 tiene 20 streaming multiprocesor mientras que la rt x 3090 ti tiene 84 y ahí es donde la cosa me parece confusa uno esperaría que la 3080 ti de portátil llevase los mismos núcleos que la 3080 ti de ordenador de escritorio bueno pues resulta que la 3080 ti de escritorio lleva 80 streaming processors mientras que la 3080 ti de portátil sólo tiene 58 se podría decir que más bien está entre una 3070 ti que tiene 48 y una 3080 que tiene 70 porque se llama 3080 ti entonces qué sentido tiene bueno no tiene sentido vale pero muchas marcas lo hacen por ejemplo intel hace lo mismo con los procesadores de portátiles ellos dicen y 9 de portátil pero luego no tiene nada que ver con el 9 que tenemos en una torre no tienen los mismos núcleos ni nada parecido realmente y lo mismo pasa con amd simplemente copian el nombre de sus hermanos mayores y sólo sirven para que tú te hagas una idea de más o menos en qué gama estás no donde se posicionaría esta gráfica si la 3080 ti es la mejor gráfica de gaming para las torres pues para envidia tiene sentido que la mejor gráfica que han hecho de gaming para portátiles también se llame 3080 ti aunque sea otra realmente vale no es la misma pero esto también son buenas noticias no porque tenemos esta 3080 ti tiene un poco más de núcleos que la 3070 ti y un poco menos que la 3080 eso significa que va a rendir un poco mejor que una 3070 ti de pc bueno pues no tampoco es así de hecho según nuestras pruebas que hemos hecho el rendimiento es muy parecido al de una 3060 ti incluso un poco peor en algunos casos o sea para que todos lo entiendan te va a sacar los mismos fps es un portátil con una 3080 ti que una torre con una 3060 ti vale esa es la idea pero bueno si lo ponemos en perspectiva esta gráfica es mejor que la rtx 2080 que es la gráfica de gama alta principal de la generación pasada de hecho estaría entre medio de una 2080 y una 2080 super y la verdad es que tener un portátil tan fino que tiene casi el rendimiento de la mejor torre gaming de hace cuatro años pues tampoco está nada mal teniendo en cuenta que los portátiles siempre son peores en rendimiento que las torres siempre van por detrás pero al final las acaban alcanzando unos años más tarde pero las alcanzan ok pero si esta 3080 ti tiene más núcleos que una 3070 ti de un pc normal y corriente porque rinde peor que la 3070 ti de pc bueno pues hay un segundo factor muy importante y es la frecuencia si la gráfica fuese un motor la frecuencia son las revoluciones esta gráfica no llega a las mismas revoluciones que las de una torre porque pues porque no le da ni la corriente ni la temperatura para hacerlo te voy a contar algo muy bueno y algo muy malo y voy a empezar por lo malo en la generación pasada de nvidia la serie 2000 nvidia sacó tarjetas gráficas para portátiles gaming que se calentaban muchísimo y necesitaban un cuerpo muy grueso con mucha ventilación para poder enfriarse bien pero también sacó una serie de tecnologías para que si tú querías fabricar un portátil pues un poquito más fino también pudieses llevar esa misma gráfica y para eso inventó el concepto de max q max q es una versión de la gráfica que llega a menos frecuencia o sea consume menos corriente por lo que se calienta menos te permite tener un portátil más fino pero que rinde peor y que lleva esa misma gráfica básicamente por ponerte un ejemplo si tienes una rtx 2070 de portátil y una rtx 2070 de portátil max q el chip es exactamente el mismo pero uno está limitado limitado incluso a la mitad de la potencia original esto generó algo de polémica cuando salieron los primeros portátiles max q a la venta pero ahora en esta generación la serie 3000 el concepto de max q directamente deja de existir pero deja de existir sólo en nombre vale me explico ahora básicamente las gráficas de nvidia por ejemplo mismamente el esta 3080 ti de portátil puede funcionar entre 80 vatios y 175 vatios esta es la potencia eléctrica que consume o tgp total graphics power bueno pues según lo que le convenga a cada fabricante hp lenovo msi asus racer vale según lo que a cada uno le convenga pues ellos pueden hacer que esta gráfica tenga más potencia o menos potencia puedes hacer que consuma 80 vatios 100 vatios 150 vatios 175 vatios y eso lo que hace pues es limitar la gráfica no si la gráfica de frecuencia máxima va a 1590 a 80 vatios funcionaría a 1125 que es un 30% menos esto qué significa bueno pues que igual tú te compras un portátil con una 3080 ti yo me compro otro y el tuyo rinde un 30% peor que el mío y tienen la misma gráfica y tú esto no lo sabes antes de comprarlo bueno lo puedes mirar sin problemas en las especificaciones técnicas pero no es tan fácil de mirar tienes que saber un poco pues estas cosas no ahora te cuento lo bueno vale y es que este razor blade por lo menos este la potencia está limitada a 150 vatios para la gráfica pero aún así para mi sorpresa llega a la frecuencia máxima o sea llega a 1590 megahercios que es una frecuencia bastante alta y por el rendimiento está la altura de lo máximo que vamos a poder conseguir en esta 3080 ti o sea como os dije antes a lo mejor hay algún portátil que la exprime un poquito más a esta gráfica pero estamos delante de un portátil súper fino que realmente le saca una potencia muy bestia yo creo que es eso en parte porque envidia ha mejorado mucho las gráficas y consumen menos en parte por la cámara de vapor está que tenemos aquí y en parte también porque cuando jugamos a máxima potencia el portátil se calienta y los ventiladores giran muy rápido ahora hablaremos de eso también en conclusión vale para cerrar ya el tema esta 3080 ti rinde como una 3060 ti de las normales con la diferencia de que tiene más núcleos pero funciona a menos frecuencia y sabéis que eso también la hace más cara porque literalmente físicamente en esta 3080 ti de portátil hay más gráfica que en la 3060 ti de escritorio más gráfica a menos potencia por eso tenemos un resultado parecido y este es uno de los muchos motivos por los cuales los portátiles siempre son más caros que un pc que tiene el mismo rendimiento porque necesitan más tecnología y más hardware para hacer lo mismo ok basta ya con la gráfica vamos a hablar ahora de la otra piedra angular que define el rendimiento de los portátiles en videojuegos por lo menos vale que es el procesador a ver la gráfica está claro que es la pieza más importante de todas vale porque procesa los gráficos de los juegos y las imágenes que ves por pantalla pero la segunda más importante que ejecuta el juego la música la lógica y la inteligencia artificial de los personajes que están por ahí en el juego es el procesador en este caso como os decía tenemos un y 9 12900 h que una vez más no tiene nada que ver con el 12900 que tenemos en las torres bueno si en realidad los núcleos son los mismos y tenía mucho hype de probar estos núcleos en portátil porque toda la narrativa que tienen estos nuevos procesadores esta nueva generación de intel es que son más eficientes y consumen menos corriente esto ya lo expliqué en muchos vídeos pero bueno básicamente lo que hacen es copiar un poco cómo funcionan los móviles usan núcleos muy pequeñitos que rinden muy poco pero consumen muy poquito también y estos los usan para todas las tareas básicas que hace el ordenador como por ejemplo yo que sé si estás escribiendo un texto en word pues usarías estos núcleos pequeños pero luego imagínate que vas a jugar o vas a renderizar un vídeo o hacer algo que requiera mucha potencia entonces ahí usarías los núcleos grandes y esto está genial porque a ver si necesitas potencia los núcleos grandes te van a hacer falta y te van a calentar el portátil y te van a bajar la batería incluso en los nuevos macbooks que son tan eficientes con los m1 también pasa vale pero los núcleos pequeñitos hacen que cuando tú no necesites tanta potencia la batería realmente pueda durar más y lo puedas usar como un portátil de bajo consumo común y corriente qué pasaba antes pues que antes tenías un portátil gaming que tenía tres horas de batería o sea tú abrías google y te ponías a navegar y tenías tres horas de batería se calentaba porque sí o sea tú estabas a lo mejor chateando por discos y eso encendía los ventiladores que parecía que estaba jugando se calentaba y todo esto pasaba porque estabas haciendo el equivalente en informática a ir al súper a 30 por hora con un ferrari el motor del ferrari consume una barbaridad aunque vayas a 30 por hora y vayas hasta el súper vale tienes ahí unos núcleos muy potentes que por poco que hagan ya tienen un consumo de base que es grande ahora con esta diferenciación de pequeño grande pues mucho mejor pero eso no significa que cuando estás jugando o exportando un vídeo o descomprimiendo un archivo se activen esos núcleos potentes y la cosa empiece a calentarse y a consumir de hecho voy a contar una cosa que cada vez tengo más clara alder lake esta nueva generación de intel se calienta muchísimo sobre todo los núcleos grandes claro no los pequeños buenos también sin más pero los grandes son auténticas bestias estamos hablando de que en una torre un i9 necesita una refrigeración especial o sea tú no puedes meter ahí un i9 con un ventilador citó porque eso arde vale incluso para sacarle el máximo rendimiento necesitas una líquida custom aquí en portátil no cualquiera tampoco puede enfriarlo bien y me he llevado una sorpresa bastante grande con esto pongamos por ejemplo cine bench que es una prueba de renderizar una imagen de estas típicas que se usan en renders de arquitectura vale es una prueba del programa cinema 4d y usa todo el procesador con máxima potencia total que cine bench en este portátil sobre calienta el procesador o sea el procesador llega a 100 grados y lo que pasa cuando llega a esta temperatura es que se produce el llamado thermal throttling en español estrangulamiento térmico y eso básicamente es que el ordenador pisa el freno a este núcleo núcleos que se han calentado y hace que rindan menos o sea les baja las revoluciones para que no no arda no si no se quemaría el portátil y a ver esto es algo que he visto muchos portátiles pasa en muchos ordenadores pero la verdad yo no me lo esperaba o sea yo pensaba que iba a ir un poco más fino y de aquí saco dos conclusiones bueno la primera es que los núcleos potentes de alder lake son un horno incluso en portátiles los eficientes muy bien pero los grandes son una auténtica barbaridad pero por otra parte hay que tener en cuenta que cine bench es una prueba que exprime todo el procesador con unas instrucciones muy concretas y lo levanta más de lo que suelen hacer otros programas por ejemplo en pruebas de videojuegos a la hora de jugar a un juego por muy pesado que sea no he visto este problema de temperatura el procesador siempre se mantiene en temperaturas más o menos aceptables vale o sea se calienta como todos los portátiles pero no llega a hacer estrangulamiento y todo funciona bien esto me dio mucho que pensar y claro volvemos al tema de diseño de portátiles este es un portátil fino vale hay mil portátiles en el mercado de tamaños formas etcétera etcétera este es uno fino es el tipo de ordenador que yo me compraría pero claro tiene una limitación a la hora de enfriarse porque al ser fino pues nos cabe una refrigeración bastante finita y aquí es donde los ingenieros de razer tuvieron un dilema tenemos un i9 y una 3080 ti o limitamos la gráfica o limitamos el procesador y en este caso pues tiene mucho sentido darle la prioridad a la tarjeta gráfica que la gráfica consuma más electricidad que la gráfica enfríe mejor que la gráfica llega a su máxima potencia y que el procesador pues quede en un segundo plano porque repito este i9 en gaming funciona de lujo en este portátil o sea no tiene problemas de temperatura el rendimiento es el que tiene que ser pero en otro tipo de programas que no son gaming y piden mucha carga del procesador ahí sí que se nota que la prioridad la tuvo la gráfica vale y no el procesador si el procesador y la gráfica son dos hermanos los padres pues le dieron a la gráfica la habitación grande y al procesador la habitación pequeña una forma más fácil de entenderlo de todos modos el hijo cpu se lo merece porque es un maldito horno y no hay quien lo enfríe pero aún así aún siendo un horno y aquí viene lo más interesante aún con estrangulamiento térmico este i9 saca más puntos respecto a los nuevos Ryzen de AMD para portátiles a ver en algún caso la AMD es un poco mejor la distancia no es muy grande pero podríamos decir que Intel ha conseguido ser el ganador de esta generación este i9 en concreto es un 15% mejor en media respecto al procesador más potente que tiene AMD que es el Ryzen 9 6900HX y por cierto que no lo dijimos tiene 14 núcleos 6 grandes y 8 pequeñitos esos 8 pequeños yo creo que le dan la vida también ahora tengo que decir también que hay portátiles en el mercado que son más gruesos más pesados que consiguen a lo mejor que este mismo i9 pues saque mejores cifras pero ahí está un poco la gracia del mundo de los portátiles existen todo tipo de formas tamaños y bueno cada uno pues es libre de elegir qué le gusta más si prefiere que el i9 llegue a su máxima potencia en un portátil que sea grueso con buena refrigeración pero que no lo puedas meter en la mochila o que te pese 5 kilos y hay gente que prefiere pues un portátil más discreto más fino y a lo mejor tampoco hace falta que en todos los casos vaya a la máxima potencia cómo elegir entre tantas opciones bueno pues haremos una guía de compra en el canal no os preocupéis porque se viene guía de compra bien bien completita ahora antes de irnos hay una gran advertencia que quiero hacer mucha gente esto no lo sabe y cuando se compra un portátil de este tipo se lleva una pequeña a veces gran decepción hay una diferencia muy grande entre un portátil normal y uno de gaming en un portátil gaming todos los portátiles gaming este razor blade incluido funcionan infinitamente mejor cuando están conectados a la corriente cuando se desconectan pierden rendimiento en los juegos esto es porque la batería muchas veces no les puede dar la misma cantidad de alimentación que les da el cargador entonces pues funcionan a menos potencia y aunque se la diera la batería duraría pues media hora jugando o algo por el estilo esto es lo que hay vale no hay solución de momento y es la consecuencia de tener un hardware tan potente ahí si compráis un portátil de este tipo es lo que vais a tener no hay otra es más muchos portátiles gaming también tienen un problema y es que la tarjeta gráfica consume una barbaridad de corriente y cuando tú pues no sé estás navegando por google chrome tanto el procesador como la gráfica porque son tan bestias empiezan a consumir y a calentarse y te baja la batería y se encienden los ventiladores y tú no entiendes nada no estás ahí pero si estoy mirando google y de repente esto parece una estufa qué está pasando bueno pues esto al final es porque estás usando un hardware totalmente sobredimensionado para una tarea muy simple en la torre no pasa nada pero claro en un portátil sí que pasa ahora los alderlake con el tema de los núcleos pequeños y grandes han resuelto muy bien este problema vale ahora ya no pasa de la misma manera que pasaba antes y por otro lado también la gráfica la gráfica en estas últimas generaciones sobre todo en esta última de la serie 3000 hay una tecnología especial de nvidia que lo que hace es que el portátil trae dos tarjetas gráficas tiene la integrada de intel que está dentro del procesador y luego tiene la dedicada que es la de nvidia que es bueno la 3080 ti en este caso cuando tú no estás jugando y no estás haciendo nada demasiado complejo nvidia desactiva la gráfica y activa la del procesador entonces tú haces todo con la del procesador que es chiquitica que consume muy poco es bastante mala pero bueno ahí está consume muy poco luego tú abres el juego y arranca la otra y empieza a funcionar esto lo hacen muy bien mucho mejor que en otras generaciones tengo que decir que está muy bien esta tecnología por cierto se llama nvidia optimus y bueno ya la conocemos del vídeo de linux donde nos dio muchísimos problemas y de hecho yo no recomiendo instalar linux si tenéis un portátil con nvidia optimus porque la experiencia es un poco mala en mi opinión por lo menos y por último como decía el portátil mientras tú juegas va a consumir mucha corriente lo cual si estás conectado el cargador te da más o menos igual pero sí que va a tener otra consecuencia y es que va a empezar a calentar muchísimo va a empezar a hacer muchísimo ruido y estos señores es así hay formas de limitarlo puedes limitar los fps puedes cambiar el plan de energía incluso un poco cómo funciona el ordenador desde la utilidad de racer pero es una constante universal portátiles de este tipo cuando juegas se calientan y eso es algo que tienes que saber antes de comprar uno de estos no te recomiendo ponértelo en las piernas no te recomiendo desconectar la batería y digo esto porque mucha gente me dice oye que me he comprado un portátil gaming y cuando juego se calienta muchísimo que está pasando bueno pues que lo hacen todos los portátiles gaming vale que lo sepáis cuanto más potentes más se calientan bueno pequeño resumen vale advertencias antes de comprarte un portátil gaming te va a salir un 30% más caro que una torre por mucho que ponga 3080 ti eso no es una 3080 ti por mucho que diga y 9 eso no es un y 9 por lo menos no lo que se conoce en torre como 3080 ti y 9 luego cuanto más fino menos va a poder enfriarse y seguramente algún sacrificio va a tener que hacer de rendimiento pero bueno aunque sea grueso también se va a calentar y también va a hacer mucho ruido de ventiladores incluso a veces más también tienes que saber que si juegas con batería no te va a ir igual y la batería te va a durar nada y cuando juegues se va a calentar mucho además de que los ventiladores van a hacer mucho ruido ala ya estás advertido de estas cosas ningún portátil se va a salvar aún así quitando esos puntos tengo que decir que por todas las mejoras que os he nombrado en este vídeo sobre todo por lo bien que se porta cuando vas a trabajar sea lo mucho que dura la batería lo eficiente que es gracias a todo esto que expliqué no del optimus y los núcleos pequeños y por otro lado lo bestia que es el rendimiento cuando vas a jugar a pesar de ser tan fino la verdad es que me quedo muy impresionado con lo muchísimo que han mejorado este tipo de portátiles y además la calidad de construcción que el aspecto exterior ha mejorado muchísimo o sea hace cinco años un portátil gaming era todo rendimiento todo gráfica todo plástico calidad de construcción mediocre estética que le den pero ahora creo que estamos delante de un producto y bueno en general de productos que en el mercado que cada vez son más equilibrados y sobre todo ahora que estamos a las puertas de una nueva generación porque gente dentro de un mes y algo ya veremos el lanzamiento de la serie 4000 de nvidia que bueno esto llegará para portátiles en febrero o marzo del año que viene la verdad tengo muchas ganas de ver qué es lo que se viene porque vamos o sea aunque no sean perfectos las mejoras que han tenido los portátiles en estos últimos años han sido una locura yo creo que la informática es donde más ha avanzado con diferencia en el tema de portátiles y bueno eso es todo si te ha gustado este vídeo ya sabes déjame un amarito para arriba suscríbete al canal y nos vemos en el próximo vídeo